Letras sueltas del baúl, mágicamente las junto Este flow, de un alfón pero no los ven ni shows Esos puns aún no entienden este flow I am player level up, no me canso de grabar Esos puns aún no entienden este flow De un alfón pero no los ven ni shows Esos puns aún no entienden este flow I am player level up, no me canso de grabar I am fine, denial the line Escape of this shit, this is real life Before you die, learn to live it My city's a crime, people are shit Selfish and bad, ignorant or sad Ready for war, so it's this shit You can't escape, it's like a game Fame is no aim on my dreams But anyway feel, but anyway love it But anyway scream, but anyway I'm crazy You anyway feel, you anyway love it You anyway scream, because we steal your mind The night of my death, don't cry for me I fly in the sky, far away from here El día de mi muerte no lloren por mi Volar en el cielo muy lejos de aquí They can be your hero, they can be your god They can do your hero, they can do your god They can be your hero, they can be your god They can do your hero, they can do your god They can do your god Esos puns aún no entienden este flow Llamen alfón pero no los ven ni shows Esos puns aún no entienden este flow I am player level up, no me canso de grabar Esos puns aún no entienden este flow Llamen alfón pero no los ven ni shows Esos puns aún no entienden este flow I am player level up, no me canso de grabar Droga digital distribuyendo, droga digital distribuyendo Droga, droga, cruza la frontera desde las montañas del sur hasta la prima de tu mesa Rapa el lenguaje de programas y de alto nivel teclo binario Ejecuto MCs que no saben tratar el microfón Se caen con el cable sin ser pasantes, quieren sacar su tesis They can have the time, they can have the life, they can play the game, they can have the arms They can fly in my sky, they can feel my sky, they can fly in the night For my mind, Simon so high, I destroy my life in lies in island blind They can catch my high, ugly money, you have a rim, honey This is my evolution, esta es mi evolución, Simon Si no sientes el hip hop, tírame a león y me pongas finche maricón No lo puedes notar, no, nos iremos ni dejaremos de evolucionar Acá sordeado traigo el clavo bien clavado, pero no sé por qué brillo bien droga No me puedo morir, tengo que seguir por mis hijos, por seguirles dando todo lo que pueda Sigo la estrategia para darles un más, siendo completamente yo siempre ready for war Ready for war, un práctico como callar como ahora No quiero que nada quede en el paulo, un práctico como camuflar esta hora Disconnect el lockout